La fiesta grande del Cerro de Sachila, la Nirostenda Tzatzil, conjuntó a cientos de almas en las faldas del cerro de este lugar, en donde ni el incesante sol apagó el entusiasmo de los jóvenes de los 10 barrios de Sachila participantes que hicieron vibrar a todos los presentes. Encabezando la fiesta de la hermandad, su presidente municipal, Raciel Vale López, quien habló de la importancia de conservar las costumbres de los oaxaqueños y darlas a conocer en un espectáculo digno y a la altura de cualquier otro de su tipo. La fiesta grande del Cerro Grande de Sachila tuvo un lleno impresionante. Así es, nos da muchísimo gusto que la villa de Sachila tenga muchísima gente, muchos visitantes y que sobre todo la gente siga compartiendo, siga conviviendo, porque es lo que le da este sabor peculiar a la gelaguetza en Sachila, que es la misma gente de la comunidad la que está acudiendo y la que está participando en esta gelaguetza. La magnífica fiesta fue enmarcada por la naturaleza, en donde al son de chilenasones y jarabes, los jóvenes achileños dieron muestra de destreza, energía y amor a Oaxaca al interpretar los bailes de sus distintas regiones. Nuestra labor siempre ha sido muy apegada precisamente a sus principios de cultura, de educación, y nos da muchísimo gusto además tener una invitada de lujo, una gran invitada, que es nuestra gran cantante Lila Downs, que aceptó venir aquí a esta gelaguetza y como decíamos, para disfrutar de lo que regularmente veíamos hace muchos años en la gelaguetza del centro. Aquí no se ha perdido, aquí la gente sigue dándose cita en las laderas del cerro, sigue compartiendo los tamales, el tepache, el atole, y creo que eso no se debe de perder en Sachila. La fiesta grande del cerro de Sachila tiene sus orígenes hace muchos años, cuando los antepasados realizaban esta festividad para anunciar que iniciarían con sus ciclos de siembra o producción. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.